Vaya que sentimiento mami Caminaba por las calles de mi barrio Con todos mis sentimientos destrozados Una pena tapaba mi corazón Y lloraba por una desilusión Caminaba por las calles de mi barrio Con todos mis sentimientos destrozados Una pena tapaba mi corazón Y lloraba por una desilusión Y mientras yo sufría Ella bailaba y gozaba Sin sentir la pena Que yo aquí llevaba Y mientras yo sufría Ella bailaba y gozaba Sin sentir la pena Que yo aquí llevaba Este es el sabor tuyo mami Caminaba por las calles de mi barrio Con todos mis sentimientos destrozados Una pena tapaba mi corazón Y lloraba por una desilusión Caminaba por las calles de mi barrio Caminaba por las calles de mi barrio Caminaba por las calles de mi barrio Con todos mis sentimientos destrozados Una pena tapaba mi corazón Y lloraba por una desilusión Y mientras yo sufría Ella bailaba y gozaba Sin sentir la pena Que yo aquí llevaba Y mientras yo sufría Ella bailaba y gozaba Sin sentir la pena Que yo aquí llevaba Todo lo pagarás Cuando encuentres un amor Sé que te enamorará Y entenderás mi dolor Todo lo pagarás Cuando encuentres un amor Sé que te enamorará Y entenderás mi dolor Todo lo pagarás Cuando encuentres un amor Sé que te enamorará Y entenderás mi dolor Todo lo pagarás Cuando encuentres un amor Sé que te enamorará Y entenderás mi dolor Wey, 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 wey Todo lo pagarás Cuando encuentres un amor Sé que te enamorará Sé que te enamorará Y entenderás mi dolor Todo lo pagará Cuando encuentres un amor Sé que te enamorará Y entenderás mi dolor Sé que te enamorará